¡Go, Arte! ¡Go, Arte! ¡Go! ¡Se llame, se llame, se llame! ¡Oye! ¡No cuenta! ¡Bocheque! 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 ¡Oye! ¡Guévu nuevo, chichan, chiri conhallo allá! ¡Te llame, te llame! ¡ibi que , te llame, te llame! ¡Se llame, te llame! ¡Porcheque! ¡Bocheque! ¡Toma y tron 길 con spusas, entrenamos coupled con Adrian! ¡Se llame, se llame, se llame cuando pierismas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!